Queríamos, tenemos muchos temas para hablar, pero nos vamos a concentrar en dos seguramente por la extensión de los cinco minutos. Mañana, como hace 21 años, caminaremos, en este caso en el departamento de Tacuarembú, acompañando la marcha de familiares, por verdad, justicia, memoria y nunca más. Y en este caso queríamos recordar, como muy bien lo decía, le dijo a Manuel, a Selmar, a Altova, a Huitelon y Barrera. Ellos fueron encontrados muertos el día 21, pero su asesinato fue el día 20, en un auto en Argentina, mañana marcharemos aquí en Tacuarembú, desde la Plaza Colón, hasta la Plaza 19, a partir de las 18 y 30, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del departamento. Recordar, Selmar tenía 52 años cuando fue asesinado, y en el día de ayer, en el día de ayer, 18 de mayo, la Cámara de Diputados colocó una placa en homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz por los 40 años del asesinato, justamente porque él era presidente de la Cámara de Diputados. Nuestro profundo reconocimiento, nuestro profundo pesar también, porque todos aquellos que cayeron en manos del terrorismo de Estado, en manos de la dictadura militar, lo asolado que estuvo el país, la ausencia de la democracia, la violencia, la muerte, el asesinato, solo por pensar diferente. Esto demuestra que, evidentemente, no es admisible ningún tipo de gobierno que coloque este tipo de principios como principios que manejen y que den pie a nada. La vida, la democracia, la libertad, la posibilidad de sentir, la posibilidad del intercambio, la posibilidad que hoy tenemos aquí de estar en miles y en ilas de diferentes partidos políticos viviendo, manifestándonos, costó la muerte, costó el asesinato y lo recordamos en el nombre de estos cuatro íconos y por eso, una vez más, acompañaremos, como hace 21 años, la marcha del silencio. También queremos recordar en otro orden y no en otro orden realmente diferente que el próximo 28 de mayo es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres decretado a nivel internacional por Naciones Unidas y fundamentalmente lo que queremos destacar es que el día por salud, ¿verdad? Las mujeres sufrimos diferentes tipos de enfermedades en algunos casos comunes con los hombres pero en otros casos especialmente que tienen que ver con nuestro sexo femenino y queremos hacer un recuerdo a la ciudadanía, a las mujeres del departamento de Tacuarengó a que todas aquellas que sientan determinado tipo de dolencias y particularmente lo que tiene que ver con la prevención de cáncer de mama y cuello de útero que por favor realicen todos los análisis correspondientes ahora que se ha decretado que tenemos un día las mujeres para hacernos esos análisis para cuidarnos para cuidar nuestra vida pero también para cuidar la vida de quienes conviven con nosotros. Muchas gracias señor presidente.